Carabe, bueno. Ah, soy un gnomo, venga. Soy un gnomo, y aquí en el bosque paso espir. Bajo un árbol vivo yo, fumando hachís. Soy borrena, soy drogadicto y vacilón. Si me quieres conocer, pon mucha atención. Soy siete veces más borde que tú, y siempre estoy de buen humor. Soy el nuevo malo, aquel que pasa el fin de ingenio. Estamos aquí todo el mundo deseando fumar un poro de hachís. Todo esto va así, fumando absurdo. ¡Qué morro, vaya porro! ¡Vamos, Alfonso, una vez, al estribillo! Me llevo a los materas, con ellos me meto rocas. Con mi gorro lleno de coca voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises, si es que vas con mi aloceta. No sea que cometas una barbaridad. Soy siete veces más borde que tú. Fui cabrón, y siempre estoy de buen humor. Ahora el suelo de guitarra. En fin, paso. ¡Dios! ¡Guau! ¡Guau!